Los jardines son espacios que reciben a visita de pájaros, mariposas e insectos y para muchos verlos y oírlos les llena de satisfacción. Si quieres lograr que lleguen pájaros a tu jardín o balcón debes empezar por tener un espacio amigable con ellos. Lo primero a tener en cuenta es que debes ofrecerles alimento. Para ello puedes usar platos con agujeros para que no se llenen de agua. El comedero debes colocarlo en un lugar donde puedas observar a los pájaros pero donde ellos se sientan seguros y puedan huir fácilmente de un gato o de otro pájaro más grande. Procura que te vean cuando estás echando la comida, así te asociarán con ella y sabrán que eres tú quien la pone. Si quieres que lleguen pájaros distintos a tu jardín debes ofrecerles variedad de alimentos como frutos secos sin sal, trozos de fruta, trozos de pan, semillas y granos. Procura ponerle alimento sobre todo en invierno porque los pájaros tienen más difícil conseguir comida en esta estación. Los pájaros también tienen sed, por eso si en tu jardín pueden conseguir agua van a regresar una y otra vez cada vez que tengan sed. Si un pájaro hace un nido en tu jardín es importante que no lo molestes pues si se siente en peligro puede abandonar el nido. Siguiendo estos consejos puedes lograr que tu jardín sea un lugar ideal para pájaros.